Día a luz a su bebé un miércoles. Era su segundo hijo y todo marchaba bien hasta que un fuerte dolor días más tarde la regresó al hospital. Una cadena de eventos en la sala de emergencias culminó con su muerte. Yo quiero saberle qué pasó. Lo único que yo estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo, no creo que nada, ¿verdad? Grande, ¿sabes qué le pasó a mi esposa? Ahora su esposo clama por una autopsia para saber por qué murió Karen. Hace un mes el gobierno nos dijo que tendríamos una reducción en las tarifas de la AEE. Una investigación de rayos X destapa el truco detrás de la supuesta baja en el pago de la luz. Nuestras cámaras fueron testigos de un vertedero clandestino en San Lorenzo en donde sorprendimos a vehículos del municipio. El alcalde lo negó y se molestó. ¿Era por órdenes suyas? ¿Era por órdenes suyas, alcalde? ¿Era por órdenes suyas? Respétame. Yo no le estoy haciendo nada, alcalde, perdone, no me toquen. No me toquen a mí. Alcalde, ¿qué pasó con que usted no quiere contestar preguntas sobre esto? Esta noche regresamos a San Lorenzo en donde nuestra investigación ha llegado a otro nivel. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Con bombos, platillos, fiesta. El gobernador y el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, le anunciaron a Puerto Rico que habría una reducción en la factura de la luz. Y todos estábamos contentos. La razón, porque la eficiencia, el eficaz trabajo de la autoridad permitiría bajarnos el costo de la luz a nosotros los que pagamos los abonados. Hasta ahí, espectacular, ¿verdad? Pues nos dio por investigar cuán eficiente es la Autoridad de Energía Eléctrica para saber de verdad si era eficiencias. Descubrimos el truco detrás de la supuesta baja de la luz en la tarifa de la autoridad. Pendientes que ya mismito destabamos ese escándalo. Valeria Codazo Canizares investigó. Y tú tienes que saber lo que de verdad pasó. Y creo que tienes derecho a saberlo. Porque si así traquetean con la factura bajo José Ortiz. Esta noche quiero comenzar presentándoles el caso de un hombre que clama y ruega por una autopsia. Algo así de simple. Una autopsia al cadáver de la que fuera su esposa. Ella murió a días de haber tenido su segundo hijo. Segundo hijo de ambos. Ya estando en su hogar, disfrutando a su bebé, la mujer sintió fuertes dolores que la obligaron a que él la llevara a emergencias. Horas después, él regresaba solo a su casa, sin la madre de sus hijos. Sacando fuerzas de su dolor, nos narró la pesadilla que le tocó vivir. Es el llanto de un hombre lleno de dolor, tristeza, incertidumbre, rabia y coraje. Está en la sala de espera del negociado de ciencias forenses. Apenas unos días antes, se encontraba en una sala de parto lleno de alegría ante el nacimiento de su segundo bebé. Su esposa Karen Rodríguez dio a luz el pasado viernes de forma natural a Lucas. Pero lo que Héctor nunca imaginó era que unos dolores que se supone que fueran normales luego de un parto, lo obligarían a llevarla nuevamente al hospital para nunca regresar con ella a casa. La llevé a Lashford, la llevo a Lashford porque como le habían hecho, ahí fue el parto, le habían hecho pruebas en el parto, llevarla a otro hospital sin tener el récord como que no era lo indicado. Voy allá, a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana llegamos aquí. Y cuando le cogen los vitales, ven que la tachical ya tenía 150 y pico, 160 y pico, con oxigenación bien. A ellos les estuvo bien raro que estaba oxigenando bien, pero tenía el pulso extremadamente alto. Héctor asegura que su calvario comenzó cuando varias enfermeras se llevaron a Karen para realizarle un estudio. Y escucho por el teléfono cuando llamaba a la enfermera que está allí a decirle que la van a traer porque Karen se puso mala. Y yo como, pero ¿por qué se pone mala? Cuando regresa, Karen estaba bien desesperada. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, no sé, y yo veo el monitor que tiene abajo en la cama. Y la tachical que estaba en los pulso, estaba en 194, 95. Eso, casi un stroke del corazón. Empecé a hablar con Karen y me dice, me dieron un medicamento para el dolor. ¿Y qué te dieron? Porque se supone que le hubieran dado para dolor. Según la doctora, cuando fui a hablar con ella, le dieron una percocer. De ahí para adelante fue que, ya eso fue como que el principio del fin. Esa es la percocer, le subió la taquicardia. Este, ella se desesperó tanto que se quitó toda la ropa. Sentía como un calentón por dentro, un desespero, que no podía respirar. Ella me pidió agua, fui a buscar una botella de agua. Y la botella de agua se la estaba tirando por encima, por la desesperación que tenía. Según nos relata, luego le suministraron varios medicamentos a Karen. Afirma que al momento de la emergencia, en el hospital no había un cardiólogo, por lo que esperaban que llegara uno de otro hospital. Mientras esto ocurría, Karen fue sedada y posteriormente intubada. Y mientras le están poniendo el tubo, yo lo único que hice fue mirar para el lado, a ver una enfermera que estaba entrando. Cuando miro de nuevo, veo a la neumóloga encima de ella, dándole, dándole, dándole CPIAR. Dándole, dándole CPIAR. Y vi cuando el desesperatorio la cogió a ella por los hombros, básicamente la empujó, la jancó y se fue a darle, pero bien duro la CPIAR, bien duro, bien duro, bien duro. Yo estaba bien, o sea, yo me quedé como que, no puede ser, ¿sabes? Esto no puede pasar, ¿sabes? No, 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 no se me puede ir. Y siguieron dándole, dándole, dándole. Y de momento la lograron sacar. Pasaron un par de minutos más y salen todos los médicos. Ninguno me miró, pero tenía una cara que no era la mejor. Y en mi mente se fue. O sea, no hay más nada que buscar. Y salió un médico y me sacó para otra área y me dijo, hicimos todo lo posible, pero la niña se fue. Mientras pasan los días, Héctor sigue inmerso en un mar de dudas. ¿Por qué murió la madre de sus hijos? El ginecólogo de ella, como a las dos horas, parece que lo llamaron y llegó. Y él vio el récord. Y es lo que me pregunta qué pasó, porque estoy viendo el récord y no entiendo que se haya ido tan catastróficamente. Luego del cuerpo ser trasladado al negociado de ciencias forenses, los patólogos determinaron no realizar la autopsia. La única forma que podemos saber qué pasó es una autopsia. ¿Qué pasa? Yo pido la autopsia, trae la autopsia a Ciencias Forenses y ayer me indican que es muerte natural. Tras la negativa de forenses a no realizar autopsia, acudimos nuevamente con Héctor a buscar que se reconsidere esta determinación. Me dijeron que en base a eso van a hablar mañana con los patólogos, entre hoy y mañana, para entonces ver si se amerita la autopsia o no. Lo único que yo quiero saber es qué pasó. Lo único que yo estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo, no creo que nada, ¿verdad? Pero antes, ¿sabe qué le pasó a mi esposa? Bueno, y el hospital Presby, donde Karen dio a luz y posteriormente falleció, nos envió un comunicado. Básicamente ellos lo que dicen es que están en la mejor disposición de asistir en cualquier gestión que sea necesaria para que Ciencias Forenses pueda realizar la autopsia según solicitado por el familiar. Hemos estado cooperando desde el primer momento para que este asunto pueda aclararse dado que el caso está en proceso y con miras a proteger la privacidad de la familia. No estamos en posición de emitir más comentarios al respecto. Sin embargo, el negociado de Ciencias Forenses tomó una decisión con respecto a la solicitud que hiciera Héctor. El negociado dijo que tras la revisión de los patólogos se mantuvo la certificación de la muerte como natural a consecuencia de una complicación de salud de una condición de la fallecida. Por lo tanto, no realizarán la autopsia. Paso contigo, Jay. Bueno, Héctor está con nosotros esta noche porque esta noche sabemos, y según Tadino Ortiz Ramírez también, ya sabemos la determinación de Ciencias Forenses. A todas estas, Héctor está dispuesto a pagar por esta autopsia. Y esto debe de quedar claro. Héctor, si quieres, y discúlpame que te ponga en esta posición, sé lo difícil que tiene que estar. Tienes dos hijos, ahora tú estás solo bregando con esta situación. Más otras complicaciones que no vamos a entrar en detalles ahora, pero yo sé lo que estás pasando y sé que la estás pasando bien difícil. Y me identifico contigo, brother, y lo lamento mucho. La verdad, lamento tu pérdida. Quiero saber por qué razón Ciencias Forenses se reafirmen que no van a hacer la autopsia. O sea, dicen que tienen una condición preexistente o algo por el estilo y por eso no hacen la autopsia. ¿Tú estás dispuesto a pagar la autopsia? Estoy dispuesto a pagar la autopsia. Yo no sé cuánto va en una autopsia, pero ¿por qué para ti es tan importante? Y díselo a la cámara, si es posible, esa cámara que está ahí, para que el pueblo te vea. ¿Por qué es tan importante? Y para que la gente de Ciencias Forenses, señor Gobernador, señor Héctor Pesquera, él está dispuesto a pagarla. Así que, ¿verdad? Lo que él quiere y necesita, y lo digo con mucho respeto, es que nosotros hemos tratado de conseguirle a alguien que lo haga privado y las dos personas que podrían no pueden abstener, porque no van a estar en Puerto Rico. Así que me gustaría que esa cámara, tú le expliques por qué para ti es tan importante este asunto. En el reportaje básicamente expliqué todo lo que haya pasado. Yo lo único que necesito saber es qué le pasó a mi esposa. Yo tengo dos hijos, uno de ocho y uno bebé de una semana. Y ellos en algún momento me van a pedir explicaciones. Y yo creo que yo como padre no puedo simplemente decir, mamá murió. Yo tengo que saber qué pasó a mamá. Mamá estaba bien, mamá dio a Luca. Luca está súper bien, pero mamá se fue. Y la única forma que yo tengo para poder explicarle a mi hijo es una autopsia. Y también es importante, a Héctor no se la ha entrevistado. El Instituto de Ciencias Forenses entrevistó al padre de Karen. Sin embargo, Héctor, que estuvo al momento de la muerte. Karen es la mujer que falleció. La esposa de él, la madre de los dos hijos, entrevistaron al padre, al papá. Correcto, entrevistaron al padre de ella. Sin embargo, Héctor, que estuvo al momento de la muerte y que estuvo en todo este proceso, a él nunca se le llamó para ser entrevistado. O sea, perdóname, déjame ver si yo puedo comprender entonces. O sea que hablan con el papá de una adulta, de una adulta, con dos hijos. Y a él lo entrevistan, pero no entrevistan a quien estuvo presente y que lleva 10 años con ella. Casi 11 años con ella. Y tomaron la decisión sin el testimonio de la persona que estuvo presente, que vio cuando dieron la pescose, que vio la reacción fisiológica que ella tuvo, que vio que ella se echaba el agua por encima de que sentía que estaba quemándose. Que no había un cardiólogo. O sea, entonces, la persona que lo vio todo, a ese no hay que entrevistarlo. No hay que hacer... Héctor, también es importante mencionar que ella, tú alegas que ella no tenía una condición preexistente. Ella no tenía ninguna condición preexistente. Inclusive, el récord del ginecólogo está, el ginecólogo estuvo nueve meses con ella, haciéndole exámenes, ¿verdad?, los pertinentes a un embarazo. Y si hubiera una condición preexistente, él lo tenía que saber porque él era el que iba a... Si hubiera sido un embarazo, un parto de alto riesgo y por tanto tener una consideración adicional. ¿Y qué es lo que te dice él? ¿Qué es lo que él revisó? Me habías comentado que él había revisado el expediente. Él cuando fue, él revisó y él lo que no entiende es por qué, o sea, qué condición pasó para que ella se fuera tan catastróficamente. Estamos hablando de que yo la llevé a las siete de la mañana y todo, ¿verdad?, todo empezó a irse para atrás después de las dos de la tarde. Y de la nada, ¿sabes?, todo fue de ahora estoy bien, estoy hablando con... está hablando conmigo, me pidió un jugo y de la nada empezó todas las reacciones y se fue. Ok, mire, yo no tengo las respuestas a tus preguntas. Quien único tiene las respuestas es Karen. El cuerpo de Karen tiene respuestas. Ese cuerpo de Karen está ahora mismo en ciencias forenses. Y allí están las respuestas a las preguntas que él tiene, pero que además de que él tiene, está dispuesto a pagarlas. O sea, ¿cuál es el problema con hacerle la autopsia y darle la paz a un padre que acaba de perder a su esposa, madre de sus dos hijos? ¿Qué está dispuesto a pagarlo? O sea, que no es ni un costo para nosotros. La sensibilidad. Señor Héctor Pesquera, usted que es el jefe del negociado de ciencias forenses como secretario del Departamento de Seguridad Pública, está dispuesto a pagarlo. E incluso las autopsias privadas que se han hecho a la gestión, y me incluyo, que hemos hecho gestiones para conseguir que sea una autopsia privada. Las personas privadas que hemos conseguido no han estado disponibles porque están fuera de Puerto Rico hasta enero, en el caso de una de ellas. Y la otra persona está dentro de una semana, y esto queremos resolverlo lo más pronto posible. Y está dispuesto a pagarla. Está con nosotros la exfiscal, licenciada Ana Quintero. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. O sea, yo entendería que un caso como este, no que haya algo criminal necesariamente, pero obviamente no siempre es solo lo criminal activa un proceso forense de patología. Pregunta, ¿cuándo y cómo es que se activa el proceso de hacer una autopsia en ciencias forenses? Bueno, pues como bien tú has explicado, la misma ley que crea el Departamento de Seguridad, entra el negociado de ciencias forenses. Y te explica en su articulado, en el 4.08 en específico, todas las causas por las cuales entra de lleno a trabajar el Instituto de Ciencias Forense. Aquí lo vemos por actos delictivos, que es la más que conocemos, que es cuando hay un asesinato, un accidente, cuando hay una sospecha de envenenamiento o suicidio, cuando hay accidente, brutalidad, cuando están bajo la custodia de la policía. ¿Por qué? Porque se presume que hubo brutalidad, la policía pudiera haber brutalidad. Para mí hay una clave aquí. Y aquí, ¿cuál es la que tú entiendes? Muerte durante hospitalización en institución psiquiátrica, estatal, municipal o privada. Como resultado de una relación con el empleo de la persona, por intoxicación aguda, con alcohol, narcóticos o cualquier otra droga. Vamos a la próxima gráfica que vamos a hablar ahora de otra. Hay otra más. Suicidio, sospecha de tal, cuando durante una autopsia no médico legal, el patólogo descubrió indicio o sospecha de muerte, ocurrió por comisión de algún acto delictivo, cuando persona estaba padeciendo enfermedad contagiosa que pudiera sostituir amenaza a salud pública, cuando ocurriera repentina o inesperadamente. Porque esta persona no tenía razón de morir. O sea, cuando ocurriera repentina o inesperadamente. Pero tienes una situación. Cuando hubiera luego de un parto o un aborto. Cuando ocurriera durante o luego de un parto o aborto. Yo no, honestamente, o sea... Y de nuevo, mi punto principalmente es si él está dispuesta a costearla. O sea, Ana, usted como abogada y fiscal, ¿cuál es su opinión? Yo entiendo la posición de ustedes, pero vamos a irnos directamente como la ley, como si yo estuviera en la fiscalía ahora mismo que tengo que expedir una boleta. Tengo la situación siguiente, tengo un certificado donde me dice la causa de muerte. Lo envío como quiera, como muerte sospechosa, a la boleta, al Instituto de Ciencias Forense. ¿Y qué sucede? El patólogo valida y me dice, no, no es muerte, es muerte natural. Eso es lo que dijo el médico. Y yo lo voy validando. ¿Qué sucede ahí? Pues entonces constituye hacer una autopsia privada, como tú bien dices. Sin embargo, la misma ley te prohíbe que a los patólogos del Instituto de Ciencias Forense hagan una autopsia privada. ¿Por qué? Porque eso puede desencadenar en una situación de un pleito civil o con visos criminales y entonces entrarían en conflicto. Comprendo, pregunta. Y si el informe no dice muerte natural, porque es la información que llega a nosotros que no dice que la muerte fue por algo natural. O sea, no... Aunque no diga que fuera muerte natural. Me dice que murió de un ataque al corazón. Y el patólogo revisa y hace las investigaciones pertinentes de campo en ese momento. Verifica los medicamentos. Verifica todo el tratamiento. Ellos mandan a buscar muchas veces el informe del hospital. Y si todo concuerda con la situación que ellos ven a nivel criminal. Acuérdate que ellos todo lo ven médico legal. Y si ven que todo está bien, te validan de que esa es la causa de la muerte. O sea, como yo sé, por ejemplo, que un médico... No estoy diciendo que este es el caso. No estoy diciendo que este es el caso. Como yo sé que un médico no pone muerte natural para que no se sepa que fue negligencia de él. Podría pasar. Pero para eso, entonces, tendríamos que contratar un patólogo. Patólogo privado. Eso es así. Muchas gracias. Así que la solución es básicamente uno privado. Vamos a ver si algún patólogo nos está viendo. Patólogo o patóloga. Por favor, comuníquese conmigo. Con bombos y platillos. Nos dijeron que bajaría las tarifas de la luz. Pero descubrimos que no nos bajaron la luna. Pero además de eso, es que nos, mire... Bueno, están traqueteando con la factura. Pero vengo con eso. Luego de la pausa, te decimos el truco que hubo. Que trata de la supuesta baja de la factura de electricidad. Pero antes, ve a telemundopr.com y dime. ¿Qué causa más accidentes de tránsito en la isla? ¿Los hoyos en las carreteras? ¿O estar texteando mientras seguía? Como ha dicho el Secretario de Todas Públicas. Ve a telemundopr.com. ¿Qué causa más accidentes? ¿El texteo o los boquetes? Ve a telemundopr.com. Dime tu opinión y se las pasaremos al director de prensa para que se las lea al Secretario de Obras Públicas. Beneficiario de Medicare, es importante que pueda... Bueno, y brevemente, sobre el caso anterior, si algún patólogo puede escribirnos a nosotros, a mi teléfono, etcétera, estamos interesados en que esta autopsia se pueda hacer y ayudar a este joven que perdió a su esposa y además dos niños están huérfanos y él solo quiere saber qué pasó. Bueno, el gobernador y el director de la Autoridad de Energía Eléctrica nos dijeron que debido al manejo de la eficiencia, el buen trabajo que han hecho, la autoridad iba a bajar la factura de la luz. Nosotros investigamos y descubrimos que no es verdad y no es por la eficiencia. Entonces, el truco de la supuesta baja, Valeria Collazo Cañizares. El pasado 4 de octubre, el gobernador Ricardo Rosselló y el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, sorprendieron al país con el anuncio de que habría una reducción en la factura de la luz. Supuestamente, la baja se había logrado gracias a eficiencias en sus operaciones, pero esa misma noche, la Junta de Supervisión Fiscal exigió respuestas ante un anuncio que les parecía inconsistente con la realidad fiscal de la AEE. En su carta a la Junta, Ortiz tuvo que reconocer que se trataba de una baja temporera. Esa fue la primera señal de que habían llevado un mensaje falto de verdad. Después de eso, se dieron cuenta ellos mismos que habían mentido y dijeron que no fue lo que dijeron, que realmente fue lo que dijeron. Y en ese sentido, yo creo que eso es lamentablemente el peor pecado de Puerto Rico, que las agencias de gobierno le mienten constantemente a la gente. Y eso hay que pararlo ya. Si tuvieron esas eficiencias, pues ¿por qué no empiezan a pagar sus deudas? La autoridad energética tiene 9 mil millones de dólares y está en quiebra. Hace más de un año que la Junta de Gobierno de la AEE no tiene un representante del interés de los clientes, una figura que quizás pudiera haber arrojado luz sobre las verdaderas razones tras la baja en la factura. El ingeniero Tomás Torres Placa es el único candidato a esa silla y tras estar en el limbo por cambios en la jurisdicción del proceso, ahora espera porque el gobernador firme el proyecto de ley que permitiría formalizar su puesto. Ya los tiempos en los cuales el director ejecutivo de la autoridad actuaba sin supervisión por un ente independiente, pasó. Ahora, todo esto tiene que ser aprobado por la Comisión de Energía. Nosotros escribimos a la negociadora de energía para que tomen acción y puedan verdaderamente ver los supuestos eficiencias que se están logrando en la autoridad, que, oye, debe ser un proceso abierto. Tras semanas de investigación, conseguimos acceso a un informe interno de la División de Planificación e Investigación de la AEE con fecha del 9 de octubre de 2018. Los datos que aparecen en este documento son muy distintos a los ofrecidos por el director ejecutivo y el gobernador. Descubrimos que la baja en la factura de la luz no se debió a eficiencias, sino a que la Corporación Pública sobrefacturó a sus clientes en meses anteriores y tenía que reembolsar ese dinero. Esta tabla muestra la sobrefacturación en el mes de agosto. La AEE debe reembolsar más de 23 millones en cargos por combustible y más de 5 millones en cargos por compra de energía. Llama la atención que los estimados de la propia autoridad para ese mes fueron bastante cercanos a los costos reales y sin embargo facturaron mucho más. El mismo informe revela que esto probablemente se debe a problemas técnicos en la facturación que supuestamente han surgido después del paso del huracán María. La hipótesis es que pudieron haber unido las cantidades de varios meses en una sola factura. Me parece que eso es engañar al pueblo. Si esa es la razón que sobrefacturaron, entonces básicamente eso es nuevamente no decir la verdad, engañar al pueblo y estar devolviéndole dinero porque sobrefacturaron no es que tienen mayores ingresos y no es que bajaron la tarifa, es que realmente están mentiéndole al pueblo devolviéndole lo que nunca debieron haber cobrado. En el documento se aclara que la reducción de 17.33% en la factura de luz sería solo para el mes de octubre. También recomienda que la División de Servicio al Cliente de la AEE investigue los problemas de facturación que pudieron haber provocado este alegado error. Bueno, este es un informe Valeria Coyazo Cañizares investiga pero también tenemos más información y de nuevo, este es el problema, gente. Miren este periódico, 4 de octubre de 2018, gobernador y director de la Autoridad de Energía Eléctrica anuncian reducción en la factura. Los consumidores residenciales verán un ahorro de hasta 30 dólares a partir de este mes. O sea, el gobernador y José Ortiz anuncian con bombos y platillos que verán en su próxima factura una reducción de entre 3.5 y 3.9 centavos por kilovatio hora debido a eficiencias en los procesos de generación. O sea, ellos van y anuncian sabiendo que es que nos sobrefacturaron los meses anteriores, van y dicen al nuevo día que gracias a eficiencias en los procesos de generación, o sea, en vez de decir, gente, cometimos un error y les cobramos de más, vamos a devolver lo que les cobramos de más. No admiten eso, sino que hacen un anuncio, Eureka, hemos encontrado eficiencias que te bajan el costo. cuando saben que es un embuste y que fue que nos sobrefacturaron. la Junta de Control Fiscal le pide cómo es eso de que vas a bajar la luz y qué pasó, cómo es eso que la vas a bajar. AEE, 9 de octubre, 5 días después, AEE da cuentas a la Junta de su baja tarifaria y los argumentos ante el Ente Federal son distintos a lo expresado la semana pasada, pero nunca dijeron qué fue, Valeria, lo que tú encontraste, qué fue lo que tú encontraste para simplificárselo a nuestra gente. Bueno, como explicamos en nuestra investigación, ellos estuvieron sobrefacturando, sobre todo en el mes de agosto, porque hubo una diferencia entre lo que pagaron por combustible y por compra de energía y lo que le facturaron a los clientes y lo que está sucediendo es que realmente nos están dando un reembolso por lo que nunca debieron haber cobrado. O sea que nosotros pagamos de más y ellos no los devuelven y dicen, ¡qué buenos somos! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! Pero además, debo decirles más, esto fue en lo que dijo Valeria, además tenemos más información y es que resulta ser que también había un factor que cuando el huracán, por si acaso, el combustible que les dio FEMA no lo pueden cobrar. Así que separar uno del otro ha causado también parte del problema y la autoridad en vez de reconocer que cometió un error y dejó la facturación como si estuvieran sirviendo ellos lo todo cuando realmente hay unos combustibles que no lo sirvieron ellos, en vez de admitirlo y decir abiertamente contra que cometimos un error y seguimos cobrándole de más, vamos a devolverle al pueblo que nunca debimos haberle cobrado, como acaba de decir Valeria, pues no. Ellos tienen que decirte a ti, José Ortiz decirte a ti, que es que ellos con sus eficiencias te bajaron la luz y ahora en estos meses vas a ver una baja. Y voy a decir cuál es mi preocupación mayor, Valeria, y te permito terminar la historia. Si mienten en algo que saben, que tienen un informe interno que les dice que están mintiendo, imagínate las otras cosas que harán. Valeria, es algo que hay que añadir sobre este asunto. El informe, como dijimos ahí, reconoce claramente que hay un problema de facturación desde el huracán María y recomienda que el departamento de servicio al cliente lo investigue. Eso por un lado. Lo otro es que obviamente estuvimos haciendo las debidas gestiones para entrevistar al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz. Nunca nos confirmaron entrevista con Ortiz, sí nos confirmaron entrevista con el PMO, con Fernando Padilla, el oficial de manejo de proyectos, pero anoche pues nos la cancelaron. O sea que nos dijeron todos los días si le vamos a dar entrevista, le vamos a dar entrevista, nos dejaron esperando todos los días. Ayer por la noche, caramba, estamos tan ocupados. Así que Ramón Rosario de Fortaleza, sabemos que fue una instrucción que tú diste, así que Ramón, nos puedes decir si no nos van a dar más entrevistas de ahora en adelante y pues estamos claros para no perder nuestro tiempo, cosa de que nos digan la verdad. Porque mira, vamos a hablar claro, yo sé que somos el problema que está fiscalizando muy duro y les duele. Por ejemplo, lo que vamos a decir hoy de los helicópteros, yo sé que les duele, les duele mucho, pero pues son nuestras investigaciones y la información, yo no tengo la culpa de que ustedes administren así. Así que nosotros vamos a seguir investigando, sean populares, sean PNP, sean independentistas, sea Alexandra Lugaro, sea la madre de los tomates, sea Hare Krishna, sea la religión que sea, nosotros no nos importa nada de eso. Así que pendiente que seguiremos investigando, Ramón. Lo lamento por ti. Bueno, recuerdan cuando descubrimos el vertedro clandestino de San Lorenzo, ¿verdad? Pues eso causó que el Departamento de Recursos Naturales ha abrido una investigación de alto nivel. Hasta nos citaron como testigos. En breve les cuento más, pero antes vea telemundopr.com y dime, ¿qué causa más accidentes en el tránsito en la isla? ¿Los hoyos en las carreteras? ¿O estar texteando mientras seguía? Como ha sugerido el Secretario de Obras Públicas. Vea telemundopr.com y dime tu opinión. Los resultados se los enviaré al director de prensa para que se los dé a Carlos Contreras. Bueno, después de marcar Integran, vamos a ver el material orgánico, vegetativo, compostable. 100%. ¿Qué tenemos? John Paul Ballenilla, ustedes recuerdan, hubo un incidente donde él va a un vertedero que nos dijeron vecinos en Cerro Gordo de San Lorenzo. Hoyos Onda, el sector Hoyos Onda. En Hoyos Onda. Allí. El sector Hoyos Onda. Que habían unos camiones del municipio de San Lorenzo que iban allí y tiraban escombros y barbaridades. ¿Qué decía la gente? La gente, bueno, la gente decía, lo vamos a ver en el reportaje, que refrescamos la memoria un poquito, que estaban tirando computadoras, neveras, 20.000 cosas allá atrás y que obviamente el municipio no se supone que disponga estos materiales al lado de un cuerpo de agua. Se supone que no lo haga ahí y menos al lado de un cuerpo de agua. O sea, que el municipio de San Lorenzo, ¿podemos poner las fotos un momento? Yo sé que las vamos a ver en el reportaje, pero es que quiero que vean esto porque el alcalde hizo una investigación. Él me dijo que iba a hacerlo. Bueno, primero vean el reportaje y después hablamos de la investigación. Vean esto. El año pasado hicimos un reportaje sobre un vertedero clandestino que el municipio de San Lorenzo tenía en el terreno de un empleado municipal. Refresquense la memoria. Lo que hay aquí no es basura regular, es la basura que los vertederos no pueden aceptar. Porque tiene un costo adicional y el municipio ha utilizado este solar para tirar printers, computadoras, monitores. Yo voy a actuar con todo el peso de la ley porque aquí está establecido que no se pueden crear vertederos clandestinos. Porque usted no habla sobre esto. ¿Era usted el que tenía ese... ¿Era por órdenes suyas? Permíteme caminar, por favor. ¿Era por órdenes suyas, alcalde? Era por órdenes suyas. Respétame. Yo no le estoy haciendo nada, alcalde. Perdónen, no me toquen. No me toquen a mí. Esa reacción que ustedes vieron del alcalde fue porque yo le estaba preguntando por la investigación. Pues en la vista sobre ese caso que se dio ayer, el secretario general del municipio dijo que esa investigación ya se hizo. Así que estamos aquí en San Lorenzo para felicitar al alcalde. Vamos a ver si nos ve. Oye, hola. Oye, yo no sabía que esto era así en San Lorenzo, que tú te llegabas al parking y te buscaban en Carrito de Golf. ¿Hubieras hecho esto antes? Ave María. Muchas gracias. A ver si puedo hablar un momentito con el secretario municipal. Oye, no serán los mejores acá recogiendo la basura y con los vertederos y eso, pero los lobbies están chéveres. Buen aire, sillita, una foto de cuando el alcalde era joven. yo quería hablar con la gente del secretario municipal, pero él no quiere hablar sobre nada. Así que seguiremos reportando. Yo quería felicitarlos. Era para felicitarlos. Era para decirles como que trabajo buen hecho porque hicieron la investigación. Era como que veníamos para hacer unas felicitaciones bien brutales, como que algo como que ¡Wow! La investigación. No, nadie quiere, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren. Y el Popa y Enilla, en efecto, el municipio de San Lorenzo hizo una investigación. La hizo. ¿Y qué encontró el municipio de San Lorenzo? Bueno, ellos entrevistaron a los empleados municipales, entre ellos a Ricardo Vázquez Borges, supervisor de la brigada de Ornato del municipio. Él informó que ellos estaban depositando únicamente material vegetativo. Ok, espérate, ahí lo dice. Únicamente material vegetativo. Mírenlo ahí. Ahí está. Otro de los entrevistados fue el señor Gilberto Casio Carrión, operador de equipo pesado del municipio de San Lorenzo. Este informó que mientras realizaba trabajo en el área de perdidos sólidos, encargó del vertebro de Juncos, le dio un documento donde le informaba que a partir de cierta fecha ya no iban a recibir esos escombros. Que una vez le asignan nuevamente el camión ganchero, le preguntó al director de obras públicas y este señor Malabé, quien es su compañero de trabajo y dueño del lugar donde se indicó el director, ahí básicamente, bueno, dicen muchas cosas, pero lo que está diciendo es que ellos sí eran empleados del municipio, sí habían equipos del municipio allí, pero que solamente y únicamente... Era material vegetativo. Mírenlo aquí, de nuevo. Podía regresar el material vegetativo, únicamente material vegetativo. Así que, pueblo de Puerto Rico, vean este material vegetativo, véanlo ahora, ahí está el video, John Paul va a venir, de hecho John Paul fue testigo de esta investigación que se está haciendo por parte del gobierno central de recursos naturales, que felicitamos a recursos naturales que está haciendo la investigación. Gente, ahí hay una nevera, no sé si la vieron, una nevera. Ponme de nuevo, señor director, ponme lo que tenemos ahí, miren, eso es material vegetativo. Mira esa nevera, mira esa nevera. La nevera es orgánica, pueblo. Es una nevera vegetativa. Si pueden, por favor, contactar al alcalde Joe Román con el hashtag nevera vegetativa, se lo agradecemos. Las estufas que encontramos también eran vegetativas, material orgánico, gente, eran material orgánico compostable. Nos informan que todo lo que ustedes están viendo ahí, que es de metal, es de un material de nuevo. En Tailandia lo hacen, que es un material que se degrada a los tres meses y se convierte en tierra, en abono, en abono. Obviamente, estamos siendo bastante sarcásticos para dejarles saber que es increíble que el municipio, nuevamente, las mentiras de nuestros políticos siempre, tarde o temprano, salen. Lo gracioso, de verdad, y a la misma vez lamentable, es que el alcalde, después de esto, la tomó contra John Paul y se puso a hacer el comentario de John Paul, hay que recalcar que tú eres testigo ahora mismo por lo que tú viste allí y tú estás cooperando, nosotros estamos cooperando, el alcalde popular de San Lorenzo, nos gustaría tener una respuesta de él a esto, lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, ya ustedes vieron la actitud con la que no recibió, recibió John Paul Vallenilla. No, no tan solo eso, días después de que fuimos al terreno ese, el terreno lo habían tapado, le habían puesto una vez alambre de púas para que nadie entrara, eso fue lo que él hizo para investigar. Pero estamos bien, John Paul, porque recuerda que el código penal prohíbe el que tú hagas este tipo de vertedero clandestino, la pena de materiales que son, en este caso, ferrosos y hasta peligrosos, pudiera ser de hasta ocho años de cárcel, así que yo imagino que estos empleados que dicen que solo era vegetativo dirán que alguien fue allí a tirar estos materiales que es ilegal y hacer un vertedero clandestino pues son ocho años. Pero los del municipio, solo vegetativo, solo. Claro. Es decir que fueron unos marcianos que a las tres de la mañana tiraban neveras vegetativas orgánicas. Vamos ahora también a otra investigación que tú hiciste, John Paul, porque fuimos a Humacao. ¿Qué encontramos en Humacao? Otro alcalde popular. Otro alcalde popular. Mira vaya que nosotros nunca no decimos nada de los populares, pero otro alcalde popular. En Humacao encontramos en el Complejo Deportivo Osvaldo Hill Bosch había unos suministros que una persona nos contactó y nos dijo mira tengo unos suministros aquí, hay 12 paletas de agua, cuatro paletas de cajas de comida de esas del Army que te dan precha y estaban allí. Básicamente la gente del municipio dice que ellos guardaron estos suministros, estaban almacenándolos. Así es como el municipio de Humacao almacena suministros. Así es como ellos lo almacenan. Ellos dejan que las ratas tienen sus heces fecales allí, que los perros entren y hagan sus necesidades y después le dan esa agua a la gente. Buen trabajo muchachos. Alcalde de Humacao bien jugado. Estamos orgullosos de usted Marcelo. Bueno, sigue tomando vuelo la investigación sobre uso de helicópteros en la fortaleza. En breve los detalles de la investigación de los helicópteros que mira llegaron los federales. Vayan a telemundopr.com y participen de nuestra encuesta. Regresamos. Ustedes saben, estamos investigando el uso de helicópteros y le hemos presentado a ustedes junto a la periodista Melisa Correa Velásquez del periódico El Vocero. Esta es la historia de hoy. Avanza pesquisa en caso de helicópteros. Melisa Correa habla por si acaso este helicóptero no es vegetativo, no es orgánico. Agentes del Departamento de Transportación de Estados Unidos. Agentes del Departamento de Transportación de Estados Unidos Department of Transportation ya se encuentran en Puerto Rico para investigar el presunto mal uso de helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción Fura por parte de Fortaleza. Fuentes del Vocero informaron que como establecen los protocolos los agentes acudieron a Fiscalía Federal agentes investigadoras de mayor jerarquía en la isla para notificar su llegada y el ángulo de la pesquisa. Hace unas semanas este diario informó en primicia que agentes del Departamento de Transportación de los Estados Unidos iba a venir a la isla para investigar este caso. Tenemos en línea telefónica a la periodista del periódico El Vocero Melisa Correa. Melisa, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jay, y a todo el público previdente. Queremos saber que tu investigación, o sea, además de que estos agentes están en Puerto Rico, ¿qué es lo que están investigando en específico? Bueno, como tú mismo has dicho, el presunto mal uso de esos helicópteros por parte de la fortaleza. ¿Cuál pudo haber sido parte de esos usos o malos usos que se le dieran a estos helicópteros? Bueno, como habían informado las fuentes de nosotros y las de ustedes, habían llevado al gobernador y a su esposa con una niñera. En el periódico El Vocero publicamos que lo habían llevado supuestamente a jugar golf y tú habías publicado que había ido a jugar tenis, ese tipo de uso. Ah, y también el que abordaran estas naves el ayudante del Raymond Cruz cuando no está permitido que civiles montaran esos helicópteros. Melissa, seguirás investigando nosotros también. Muchas gracias, gracias por tu tiempo y gracias que sé que estás pasando por un momento complicado y aún así en tu agenda personal y aún así sacaste un rato para nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Melissa Correa sigue investigando en El Vocero, de nuevo, están ya en Puerto Rico los agentes federales investigando el mal uso de los helicópteros en Fortaleza. Vayan a telemundopr.com y díganme ¿qué causa más accidentes? ¿Los hoyos en las carreteras? ¿O estar texteando mientras seguía? Regresamos. Personas participaron y vean la respuesta. ¿Qué causa más accidentes de tránsito en Puerto Rico? Los hoyos en las carreteras 62% estar texteando mientras seguía 38% Al secretario de Obras Públicas que hable con JJ que le voy a enviar ya mismo los resultados para que él lo vea. Buenas noches.